La ceguera total es algo que es preocupante. Yo espero que mi caso tenga resolución. Es un mundo de incomunicación, ¿no?, porque la soledad es estupenda, es muy bonita, pero siempre que tenga alguien con qué compartirla... La soledad solo es como... Bueno, ya volverás a juntar, ¿eh? Bueno, sí, no te das cuenta, pero ya las facultades iban perdiéndose. Y uno siempre cree que es falta de luz, las bombillas, y es eso, son los ojos los que estaban quedándose en pocos coches. Esperemos que les vuelva la luz. Para mí, que la luz de claridad es tan importante y tengo tanta aversión a la oscuridad, a lo tenebroso, es que faltaba que entrase en este reino. Pero, en fin, esperemos que no. ¿Tú conocisteis a Picasso y a Dalí? Bueno, conocí a Picasso y a Dalí, pero no junto. A Picasso lo conocí en el 62 en un restaurante en San Tropez que se llama El Gorila, El Goril. Estaba con Jacqueline. ¿Cuál es el cuadro más bonito que has pintado para ti? Es imposible saberlo. He pintado muchos que me han gustado. Creo que tengo cuadros por todo el mundo, por todo el mundo. Para Estados Unidos, para los marchantes que trabajé, y para todos, en París, en Francia... Yo creo que cuadros míos hay por todo el mundo. He podido, gracias a Dios, poder vivir, criar a la familia, pintando, con momentos de dificultad, otros mejores, otros peores. Casi me gustaría poder oler la tierra mojada, ese olor tan peculiar. Me gustaría poderlo captar. Quien vea un cuadro mío, que pueda sentir esa emoción. Entonces, la mirada del pintor es una mirada que siempre dan unos sentimientos detrás. Es unas emociones, y lo difícil es plasmar estas emociones. Es la naturaleza que es inmensa, soberbia, extraordinaria. Nosotros estamos de paso. La naturaleza quedará aquí, si no la destruimos antes, naturalmente, porque somos así, de valientes. Ha mejorado bastante, queda todavía lesión, ¿eh? Vamos a hacer la prueba de la OCT. El médico dijo, si alguna vez vuelvo a tener ojos, miraré verdaderamente a los ojos de los demás, como si estuviera viéndoles el alma. Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Esa cosa es lo que somos. Esa cosa es lo que es lo que somos. Tres un hombre que Cao. Sucener. Gracias por ver el video